De momento, el ambiente ok. ¿La música ok? Seguro que tarda un montón en servirme. Ups, tiempos ok. Tiene buena pinta, aunque seguro que le han puesto tomate solo en las capas superiores. Vaya, pues no, tomate ok. Seguro que no son tan generosos con el jamón. Pues no, jamón ok. ¡Gracias!